Jorge Piña con nuestros CAM, son las cápsulas Metapoesía y Psicoanálisis que son auspiciadas por mi consultorio, el Hispanic Meta Health Council en Nueva York, la Escuela Internacional Metapoesía y la Escuela Digital Metapoesía, el Movimiento Internacional de la Metapoesía, que está celebrando para el 13 al 16 de octubre nuestros 25 años, el sexto Congreso de la Metapoesía en Nueva York. Y quiero traerle todas estas ideas, informaciones y conocimientos sobre el área de esas tres terrenos, áreas interesantes del saber que a mí me interesan y me fascinan y que quiero llevarle esa información a usted, a ti, para que la tengas, la conozcas, las compartas y puedas también al mismo tiempo intercambiar conmigo y hacer preguntas. Pero hoy quiero traerle en el CAMT número 3, la elección sabia de una pareja, novio, compañero de vida. Porque siempre tengo esa pregunta en el consultorio, ¿qué pasa? ¿Qué puedo hacer yo, doctor, con ella o con él que no cambia? Y hay gente que no cambia, ¿verdad? Es un grupo limitado que no cambia en la consulta. La mayor parte de las veces, el 95% de las veces, la gente son trainables, son coachables, son entrenables, siguen consejos, hacen las asignaciones, hacen las prácticas que le damos en la consejería de pareja, a los hombres y a las mujeres. Y hay una cantidad pequeña que no siguen instrucciones, de alguna manera. Así fueron creados, tienen una especie de DNA, de ADN en su personalidad, que es muy difícil hacer los cambios. Pero en la mayoría de las veces, la gente que busca ayuda, que va al consultorio, que ve al psicoanalista, al psicólogo, al consejero, al psicoterapeuta, que va a la iglesia, que hace meditación, hace los cambios necesarios, ¿verdad? Entonces por eso yo quiero traer ese tema importante, ¿no? Que yo puedo hacer, y a muchas veces yo le he dicho, lo que pasa es que has elegido mal. La relación, no la persona, sino la relación. Hay relaciones que comienzan mal y se pueden enderezar, se pueden trabajar con ellas, ¿verdad? Tanto con el hombre como con la mujer. Hay cosas que uno hace sin saber, hombre y mujer, y que una vez se tienen las habilidades, los conocimientos, se pueden de alguna manera retomar la relación y recuperar el amor, recuperar la confianza, recuperar la lealtad y recuperar la pasión. No importa el tiempo que esté en la relación, y no importa el tiempo que haya pasado sin sexo, sin amor, sin comunicación, o estando empotellados, como le dicen Grilock, ¿verdad? Como dos carros que no pueden marchar, que no hay comunicación, no se habla, no hay sexo, ¿verdad? Y solamente existen peleas o malentendidos por cualquier quita meta baja, por cualquier razón, ¿de acuerdo? Entonces hoy es esto. El camp número tres, la elección sabia de una pareja y la triada macabra. Freud ha dicho fundamentalmente que la piedra angular de nuestra humanidad es el amar y el trabajar. Y eso es lo primero que tienen que encontrar. Es esta persona capaz de amarse y amarme. Es esta persona capaz de extender su yo y más allá para amarme a mí y hacerme crecer emocionalmente. ¿Ha crecido esa persona emocionalmente? ¿Está trabajando esa persona, trabajando consigo mismo, trabajando para ser un buen proveedor? ¿O tiene potencialidades de ser un proveedor porque estudia y trabaja? Hay dos elementos fundamentales. Yo generalmente le digo a los grupos de mujeres que tenemos los jueves, y el grupo de los hombres que tenemos, a Medusa, los jueves a las seis, los lunes a las seis, y los jueves a las seis también, Pegasus, el caballo helado que monta y nos lleva al Olimpo, nos lleva a los dioses y podemos ver con mayor amplitud todo el horizonte de nuestras vidas con los demás y también nos empodera, Pegasus, por eso llamamos Pegasus, para trabajar con los retos del amor, del deseo y la pasión en el trabajo en los hombres. Esa es de alguna manera mi especialidad. Y aunque son cosas fundamentales, cosas sencillas que tenemos que tener en cuenta, pero siempre tener en cuenta. Existe en la pareja, en la relación, con el que yo estoy teniendo una cita, con el que yo me estoy encontrando, aquella persona que yo estoy conociendo, los primeros días, los primeros meses, a veces hasta durante el año si es posible, uno de los elementos de personalidad que es el de la tríaga negra, que le llamamos el narcisismo. Es la persona narcisista, es la persona lo suficientemente centrada en sí mismo, que lo que busca es admiración, que lo admire, en vez de compartir la admiración con la mujer. Eso va fundamentalmente, porque será con mayor amplitud en los hombres. Es la persona buscando solamente prestigio o estatus a través de la relación contigo, o tú notas que existe esa preocupación en sí mismo, como narciso, que lo único que hizo es amarse a sí mismo, amar su imagen, y al verse en el río, de tan bello que era, se ahogó por amarse a sí mismo. Y no atendió a los deseos y a las búsquedas que tenían las mujeres, las diosas alrededor, de ver a un hombre tan bello, tan hermoso, a quien le estaban prodigando tanto cariño, tanto amor, y sin embargo, no dio atención a ese amor, y lo que hizo fue que se ahogó por esa busca de admiración, por buscar favores especiales para él y no para el otro, y que fundamentalmente que le pongan atención. Es una persona narcisista. Nosotros tenemos entendido y sabemos en la clínica y su clínica que las personas narcisistas son difíciles de cambiar. Si hay una persona que es así, es muy difícil que te dé amor, que te dé atención, que te dé cariño y que te sepa amar. Al principio son grandes charming, son carismáticos, son las estrellas, y te pueden confundir porque son los grandes enamoradores, son las personas ideales, narcisistas. Pero con el paso del tiempo, tú vas a ver que va perdiendo el cariño, el interés, tienen impulsividad, tienen esa característica de haber tenido relaciones cortas y buscan impulsividad, y lo que buscan es, de alguna manera, la oportunidad sexual en la demás. O sea, si hay una persona que es narcisista, y hay muchos estudios clínicos que demuestran que el narcisista subclínico o con tendencias y rasgos narcisistas son difíciles para tener una relación. Y el segundo rasgo que debe tomar en cuenta es el rasgo de la psicopatía, que junto con el rasgo del maquiavelismo van a constituir los dos tipos maliciosos en la personalidad. Si tú encuentras una persona que es psicópata, que de alguna manera le falta, no puede tener remordimiento, no tiene simpatía contigo, no tuve que no llora o que se alegra, o que su objetivo de alguna manera es herirte, no tiene aspectos morales y valores morales frente a sus acciones, es una persona insensible, callosa, y tú notas cómo te hace herir, cómo te hace sufrir. Estamos bajo los elementos de una tipología de psicopatía que tú debes también cuidarte, junto con el narcisismo, la psicopatía y el maquiavelismo, que no es más que la persona que lo único que busca es manipular todas las situaciones para conseguir su beneficio propio, o utiliza la decepción y la mentira y el engaño, o explota y busca la adulación para conseguir lo que quiere. Y tú lo vas a notar de una manera, o sea, te dice, nos vemos el lunes, el lunes se aparece, te dice una mentira, dice que vaya a las 7 y a las 10 de la noche que se aparece, también con una mentira, si para conseguir algo, beneficios sexuales o aspectos económicos, comienza a engañarte o mentir, tratamos dentro de esos principios que llamamos el maquiavelismo, que junto con la psicopatía y el narcisismo, tú tienes que saber que no te puede meter en esa relación, no te puede meter en ese noviazgo, y que va a estar en continua peleas y preocupaciones para tú sostener una relación que puede terminar en fracaso y que va necesariamente, y en muchas ocasiones, grandes posibilidades a terminar en el divorcio o una relación infeliz que no va a tener los componentes de la humanidad, del amor y el trabajo que se necesita al tener una relación. Así que esas son las cosas fundamentales que debes buscar para tú decir, esta persona tiene una personalidad más o menos saludable, si tú no encuentras esos rasgos. A la hora de hacer citas, a la hora de buscar un compañero o una compañera, esos son los aspectos que tiene que buscar. Él solamente se quiere a sí mismo, se busca a sí mismo el moldimiento, miente a como dé lugar para conseguir lo que quiera, busca el estatus, el narcisismo, o su yo se hiere fácilmente. Y lo más importante es que hay estudios que han asociado esta triada macabra con un alto nivel de personas que son críticas de los demás, que te critican, que call naming o te llaman, te hacen, te tratan de decirte nombres para herirte continuamente. Son gente que se amurallan de alguna manera, nomás ven la televisión o el periódico, no quieren hablar contigo, se cierran en un cuarto, ¿verdad? Se hace el amurallamiento. Son defensivas, no le puede criticar absolutamente, no le puede decir quejas absolutamente. Y además tienen lo que se llama el contempt, ¿verdad? Son resentidos y tú sientes el resentimiento. En gran escala, esos cuatro caballos del apocalipsis llevan irremediablemente al divorcio. Y en muchas de estas parejas se encuentran esa triada macabra. Así que esa triada macabra, estúdiala, investigala, mírala, ponla dentro de tu arsenal de las fases del amor que hemos hablado, porque son importantes a la hora de elegir una persona que va a ser la compañera de tu vida, que no te va a hacer daño, que no te va a decepcionar, que va a ser una amiga para ti, que va a estar contigo en los tiempos malos y buenos y que tú vas a buscar de alguna manera el balance y la armonía que es importante a la hora de tener una relación. Así que ya sabes, este es el camp número tres de estas cápsulas de amor, Metapoesía y Psicoanálisis, auspiciado por el Movimiento Internacional Metapoesía, que celebra su sexto congreso del 13 al 16 de octubre en Nueva York, la Escuela Digital de la Metapoesía, el Hispanic Mentors Canceling P.L.C., el Centro Hispano de Salud Mental del Dr. Jorge Piña. Así que ya tú sabes y espero que este camp te haya servido de bien y cada semana voy a traer algunas de estas notas que van a ser interesantes para ti. Nos vemos. Cuídate.